Ya hay más ombitos. Ya, además, antes he domado a este. Lairon se llama. Pensaba que era Pegaso, pero... No vuela, o al menos lo que yo sé. Pero bueno, es bonito. Pa' molar y eso. Anda, hola. No me da acá, sin juntar. A ver... Mierda, justo el alma se ha dejado. Pues creo que no, porque antes le he tirado por un monte, o sea que... Pa' molar. Pa' molar. Y si yo quiero molar, ¿qué hago? Me pongo alas. Pues supongo que porque son los caballos mitológicos y querían ponerlos como montura. Luego le enseña. Le tiro de un monte y a ver si aprende. No, no, pero es que la cosa es que Pegaso también está. Pero este debería ser otro caballo famoso o conocido. Se llama Lairon. Podría mirar, de hecho. Me voy a mirar a ver en qué zona está. Porque creo que está. Si, de hecho, está, o sea, hay un caballo arco iris y así, pero el Pegaso está encima del rey. O sea, no, no he llegado todavía a esa zona. ¡Un dragoncito! Bueno. Es que el dragón parece una mega culebra. Y supongo que liberaré a alguna bestia. Supongo que liberaré a alguna bestia. Hace mucho que no habla Zeiss. Uy, uy, ¿el diente este? No sé por qué... Misteriosos dientes... Nos va a dejar aquí por ahora. El bicho parece salido del inframundo. En el nombre de Hades, ¿cómo acabó aquí? Venga, que pesado. Sí, eso es buena idea. Vaya, he encajado perfectamente. Esto no sé lo que es. ¡Larion! Quita la roca. Luego hay muchos. Hay Pegaso y luego hay otros que son como... Pues eso, como Pegasos, pero creo que con... Con colorines distintos, así. Vaya, vaya, encaja a la perfección. Casualidad. ¿Dónde he dejado esto? Nosotrosshirts, como los que quedan ahí. ¡Web! Vamos a encontrar la perfección. ¡Tú, pal! ¡Uy! No, un bicho de las brazos ese! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah, no! ¿Qué es esto? ¡Vamos a ir ya de los demonios! Pues me vais a vermanquear, ya lo siento. Sí, ¿eh? Pues esto de las flechas... A ver, al final... Yo escuché hablar de... Vi algún vídeo así... Pero escuché mucho hablar de él, que decían que era como... Ya que... No habrá contado. Ah, ¿no era necesario pasar por todos? Sí, ¿no? Me lo vendieron eso como... Como Zelda, pero con mitología... Cogía... Criendo. Sí. Es que es eso, yo... Me lo vendieron así, siempre había querido el Zelda, pero... El Zelda pues lo tenía Daniel. Ya me lo dejará en algún momento así. Y además eso... Lo pusieron... A 30 euros solo en Navidad. Lo pruebo hoy, si me mola. Pues de lujo. Fua, pues lo vas a disfrutar, yo creo. Si te gusta el Zelda además... Porque yo... Eso, tenía un poco de miedo. A ver si va a ser típica compra que haces... Y luego no te gusta... No lo juegas... Y lo dejas abandonado. Y ahora estoy... Estoy bastante deliciado. ¡Uuuh! ¡Tatatatatá! ¡Joder! Y se me va al final. ¡Malditas flechas! ¡Malditas flechas! ¡Qué calor! Es... A mí lo de las flechas... ¡Joder! Aunque claro... Tampoco tengo la habilidad que puedes cambiar la velocidad. Porque para ciertas cosas, la verdad... Me vendría bien. Creo que no me va a contar como antes. Aunque no he pasado por uno. Sí, lo he quitado porque... Aún peor. O sea, soy malísimo. Ahora... ¡Aaah! ¿Qué es el de atrás? Lo voy a conseguir. Ayer estuve media hora, ¿no? Pfff... No me fastidies. ¡Aaah! Ah... Si conseguí la de ayer, esto no es nada. Esto no es nada. Esta no me la he cogido. O sea, cuando fallo una... Esta sí, esta sí. Esta sí. Menos de... ¡No me di ahora! ¡Ostras! Seis moneditas esas. Bueno. Ha sonado, Cho. El dragón de Ismeno era hijo de Ares y el protector de su reino. Pero no habían matado a ese tipo entera. Pensaba que triple tenía, ¿eh? Sí, lo recuerdo bien porque solía llevar al monstruito a las fiestas. Hasta que un año, ¡paz! Se acabaron los liseros. Llevó el cadáver a la isla Áurea para llorar su muerte. No me pega nada de Ares. Hay muchas cosas que no sabes de él. ¿Qué le pasó en los dientes? Se los sacó Kadimón, un célebre matador de bestias. Y luego Hasón, el de los Argonautas. Cada vez que se planta un diente del dragón en la tierra, un soldado emerge del suelo. ¡Guerra dental! Tifón empileció a esos soldados y creó un ejército diabólico para ti. Vaya, con el Tifón. No entiendo. ¿Por qué no me dijo Ares que había traído aquí la serpiente muerta? No es que resulte fácil hablar contigo, la verdad. Ya, me gusta bromear. A su costa. ¿Qué es por romper el hielo? Hielo que formas tú. Entierra los dientes del dragón y puede que tus palabras consuelen a tu hijo. O que sirvan para fundar una ciudad, igual que los espartos ayudaron a Kadmo a fundar crevas. No sé si tengo que subir arriba. La cabecita del dragón. La cabecita. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no sé si habrá algo ahí. Ahí no se agarra. ¿Por qué no se agarra? Ojoito, me vais a ver a mí ser sufrioso por una vez. Mira aquí, suplasta. ¿Qué veis? Mira cómo vuela. ¡Hala, hala! ¡Vuela! ¡Ostra madre! ¡Voy! ¡Voy! ¡Hala! ¡Está que no sabiendo lo que ha pasado! ¡Mi sigilo! ¡Buah! ¡Vaya sigilo! ¡Vaya sigilo! ¡A tu casa! ¿Qué más vidas? ¿Puedes subir ahí? ¡Estarle! ¡Puedes subir! ¡Puedes ir a la historia! ¡Puedes, perdón! ¡Puedes ir a la historia! ¡Puedes ir a la historia! No, 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 no. No, ese no. Me lo tienes que mandar. Pues me queda mirar el edificio detrás del dragón. No, no, no. Vale, el que está amazado ese. El vídeo ese que pasaron, ¿no? Que rompe una puerta o un puñetazo. Vale, creo que es ese. Es verdad, no me acuerdo justo que decía, pero bueno, cuando has dicho estoy a tope lo de Renfe y eso... Vale, ya he caído. Más granaditas. A ver, ¿dónde hay demonios esta? Es que está aquí. Ahí está. Vamos. 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 A ver si está cerrada en algún sitio. Bueno, que no la veo yo. Pues no sé... La puerta está cerrada. No entiendo. O hay una entrada en algún sitio. Me la estoy perdiendo. Vamos a intentarlo. Por aquí abajo. No planea. Cae como un saco de patatas. Puede ser por ahí la entrada. No me sorprendería. Un grifo azul. En este mundo de dioses y monstruosos. Además de fuerte y sagrado, Fenix deja de ser... Sam Saba. Como Sam Saba. No, no. ¡Como no! No. 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 ¡Suscríbete! Aquí va a quedar una torta... ¡Vale! ¡Fuerte! Dioniso es más rápido yendo a rehabilitación que un mortal. Si van a caballo, no. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vaya, vaya! ¡Lo puedo hacer por este mundo! Soy la perfección que buscabais. No he llegado a tiempo. Lo voy a reemplazar. Ya que me dan esa facilidad, me voy a morir aquí tontamente. O si, quien sabe. ¡Corre, caballo! ¡Corre! Creo que esta vez me lo paso soñando. El récord del juego. Pole Position. Vaya pole, me sacaban. Más maneras de carácter. Dos. No es un buen número. Pero ahora tenemos que volver. Que venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola amigo. No es un buen número. No hay nada. 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 No te voy a perdonar, por tu culpa me hicieron un clip ahí en el que fue algo muy malo. No te voy a perdonar.